En cuanto a la institución en la que Lucía laburaba, en este caso de Puebla, deseamos hacer un exhorto a la verificación de sus protocolos de prevención y atención tanto de acoso como de violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos en diversas instituciones privadas. Sin ningún costo, nosotros estamos asesorando y acompañando procesos de capacitación y también de creación o de seguimiento de protocolos de atención. Lo importante aquí es brindar más y mejores herramientas para prevenir y atender cualquiera de estos casos. Y pues bueno, reiteramos los números de atención. En caso de vivir una situación de violencia, de violencia extrema, el 911, 24 horas de día a la semana, contamos con un número de WhatsApp que es el 2223 56 40 20, el 2223 60 55 90. Esto es en la oficina de lunes a viernes. Para que, si no sabemos si estamos viviendo violencia, podamos tener la asesoría para poder canalizar. Y pues bueno, finalmente reiteramos que Puebla no hay espacio para la violencia y por supuesto que los servicios de la Secretaría de Igualdad están abiertos para Lucía y para cualquier mujer que lo necesite. Es cuanto, gobierno. Gracias.